Bueno, volví a ir al cine. Esta vuelta fui a ver Plan B de Marco Berger. Los actores son Manuel Viñó, Lucas Ferraro y Mercedes Quinteros. Una pareja que se separa y el novio, que en este caso se llama Bruno, decide reconquistar a su ex, Laura. Ahora, intenta un plan alternativo para conquistarla. Demostrarle a la novia que él está de novio con el novio. Todo va pasando muy despacio, de manera tal que no es como una tensión muy fuerte, un deseo de sexo permanente, duermen en verano, duermen en calzoncillos, por ahí uno mira al otro lo que tiene, como una sonrisa maléfica, pero bueno, no se ve nada que pueda molestar a nadie. No es una película de lujo, es una buena película. Una película entretenida, con un tema que en este momento está en auge, que es el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo, pero en este caso, aparte de relaciones, hay amor, que eso es lo importante. Es lo que hace que la película deje de ser una película para homosexuales y se convierta en una película de amor entre homosexuales. En algunos momentos las imágenes, la fotografía, están muy buenas, sobre todo en la noche. En el día, hay muchas sombras, y eso le quita también un poco de color, o sea, el color y la imagen un poco desdibujada. Estuvo muy buena, las locaciones están muy buenas también, todos los lugares, la dirección de arte se cortó. Las actuaciones me parecieron de buena para muy buena las de los dos actores, las de los hombres. Lo que me gustó mucho de la película, mucho, son las miradas, los gestos, fundamentalmente entre los dos actores, más que la actriz. La actriz está bien, trabaja bien, pero los actores, los gestos, las miradas dicen muchísimo, más que las palabras. En cuanto a las palabras, el sonido, parecía que hablaban entre dientes, el sonido no era bueno. Sí era buena la fotografía, era buena la imagen, era buena la música, era muy bueno el guión, muy buena la dirección. Yo no conozco de estos temas, pero me pareció que se hace llevadero. No es un guión aburrido, no se sale del cine como se entró, se sale con la sensación de haber vivido una experiencia distinta. La pasé bastante bien, bastante bien. Vamos a decidirnos. Siete, siete felices. Marco, me gustó, me gustó la peli. No, pero me gustó. Pero estuvo pera prima, así que espero que hagas cosas mejores todavía. Podés, ¿eh? Podés, porque el guión estuvo bastante lindo. Gracias.